Música Ahí la veo cruzando un día de calor Brilla tanto que opaca hasta la luz del sol Es común verla sola andar por ahí Nunca hubiera imaginado que exista algo así Es tan linda que nadie se atreve a acercarse y a hablar Hasta los perros se paran a verla pasarse Su figura invita al deseo y a la perversión Pero tu verde sojazo da miedo al más guapo, mi amor Vos sabes muy bien muñequita lo linda que sos Que casi todo el barrio te tiene miedo, nena, por Dios Vos sabes muy bien muñequita lo linda que sos Que casi todo el barrio te tiene miedo, nena, por Dios Quiero tenerte, tocarte, besarte y volverte a tocar Deslizarme por tu cuerpo en la oscuridad Hay en este sueño que muero ahogado en tu dulce sudor Y en otro muero ahogado en tu dulce sudor Y en otro muero soñando que acabo con vos Vos sabes muy bien muero ahogado en tu dulce sudor Vos sabes muy bien muñequita lo linda que sos Que casi todo el barrio te tiene miedo, nena, por Dios Vos sabes muy bien muñequita lo linda que sos Que casi todo el barrio te tiene miedo, nena, por Dios Que si te vas, te vas, te vas Que si te vas, te vas, te vas, te vas Si me miras no me gustas Si estás con otro yo me muero Que si te vas, te vas, te vas Que si te quiero no lo sé Si me miras no me gustas Si estás con otro yo me muero Vos sabes muy bien lo linda que sos Vos sabes, vos sabes